Fabri Music, la compañía sin dinero, esto es lero, 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 poético, po, po, po. La tipa a ti te dio banda, porque tú no la sabes brega, al colmo tú eres palomo, que siempre la deja planta, ay sí. La tipa a ti te dio banda, porque tú no la sabes brega, al colmo tú eres palomo, porque siempre la deja planta. Tú me la hace nada, nanarina, tú me la hace nada, nanarina, tú no le haces nada, nanarina, es que tú eres palomo, no gata, tú no camina. Tú no le haces nada, nanana, 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 nanarina. Tú no le haces nada, nanana, 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 nanana. Es que tú eres palomo, es que tú eres palomo, la tipa pide whisky y tú le compras romo. Le bajo su belita y por eso es que me la como, porque yo soy bacano, por eso me la robo. Usted es watermate que usted no tiene ni un peso, usted es palomo, yo tengo el peso. Yo sí me busco, yo sí sé beso, usted es watermateando, cayendo preso. La tipa a ti te dio banda, porque tú no la sabes brega, al colmo tú eres palomo, que siempre la deja planta. Ay, sí. La tipa a ti te dio banda, porque tú no la sabes brega, al colmo tú eres palomo, porque siempre la deja planta. Tú no le haces nada, nanana, 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 nan Gallo loco, qué es lo que usted dice, manín, fallo loco, qué es lo que usted dice, manín, la tipa te dio banda y le puso un patín. Lo que usted dice, usted dice, usted dice, ay, ay, gallo loco, lo que lo que usted dice, que dice, la tipa te dio banda y le puso un patín. Tú me vas a cenar a la nina, tú me vas a cenar a la nina. La tipa aquí te dio banda porque tú no lo sabes bregar. Pa'l colmo tú eres palombo que siempre es la dejas plantar. Ay, sí. La tipa tit''e Giovanna porque tú no la sabes, venar, alcohol ma' tú eres palomo, porque siempre la deja plantar. Tú no le haces n-na na Nina, sí. Tú no le haces n-na na na Nina, tú no le haces n-na na Nina. Es que tú eres palomo, no gata, tú no camina, uh, uh. Tú no le haces n-na na 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 La na Nina. Tú no le haces n-na na 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 Nina. Poético, oh, oh, esto es Pobre Music Inc, Cairo en la Sinfonía. By Cairo, la Sinfonía. ¿Qué es lo que, qué es lo que? La reunión urbana, tan frío, los tigres míos. ¿Qué es lo que? Algenio, el pequeño de Herrera. Ray Dariel del Cibic. ¿Qué es lo que? Juan Colón. Peligro 2020. El Mere 34. Mutilador. Mío, 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 mío. Y ya, tranquilo. En el Corona Blanco.